Buenas y bienvenidos gentecita linda de youtube a un nuevo video de reaccion, la ultima vez reaccionamos al board record de minecraft se lo desflexa aca en una pestañita y vamos a reaccionar a algo un poco diferente ya que bueno este canal esta dedicado casi 100% a minecraft pero tambien un juego que juego mucho es League of Legends, su platino 2 la verdad no soy muy bueno pero bueno en fin y acaba de salir una cinemática porque acaban de actualizar a la nueva temporada y parece que esta bastante bastante bueno ok así que vamos a la cinemática no reaccioné todavía no se me ve la cara pero bueno no importa y vamos a reaccionar y a ver que nos trae League of Legends para estos 2 minutos y 4 en la cinemática así que vamos allá subo un poco de volumen, por aqui reaccionemos y vamos estará bien el volumen? ah esperen un segundo, vamos a subirle el 2k, el 2k me parece bien nunca me prometo este lindo verlo? que están llegando unos soldados capaz tenga copy la canción pero bueno no importa que se vio algo ahí, perdón que pause alguien a lo lejos, alguien a lo lejos no? no se quien es pero bueno que ya podemos ver una guerra, algo devastado no? puede usar bastante, si quieren igual les voy a dejar el link de la cinemática en la descripción así que nada, eso morgana y kale morgana y kale morgana y kale no? bueno morgana en el juego no vuela pero creo que si, o si vuela, creo que vuela cuando diré la ulti no? atrox atrox bueno esto no tiene nada que ver pues un demacia no? o de donde soy? esto seria nox? no, bueno es un dark y naturix entonces la verdad, sigamos es una especie de cuba morgana eso? lo dejar ahí por 10 años mas o menos? o No sé quién es ese. Un nuevo champ. ¿Es Yasuo viejo? ¿O por qué la espada? Es Yasuo viejo, ¿no? ¿Épico? Sí, es Yasuo. Es Yasuo. A Yasuo le tiró el muro de viento a Yasuo. Qué raro, ¿no? Está viejito. A ver, salió como hace dos años. Yasuo ya llegó un buen tiempo. Me gusta como no muestran sangre, ¿no? Para que sea apto o parado. Todo público, supongo. Un poco algo así. Ok, ¿nos vamos a Freljord? Sí, ahí está. Estoy viendo a ver. Creo que es Freljord. ¿Qué? ¿No? No, no. ¿Qué? 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 Tengo que anquear la kinder para tener ulti viste, esta difícil Si no la kinder puede sacar arco ahí de la nada, interesante Y la canción esta finisima, 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 me gustaba a usted Uff, uff, buena Ok, ok, ok Vale, ok, interesante, interesante Entonces tenemos a Ashe, a Trinavira, a Kindred Tenemos a 3, echamos ahí, Morgana y Kale 5 Con Aatrox 6 Y 7 con el señorcito... Eso Creo que esta es la escena que mas me gusta, sin duda Esta, de verdad, no se, ni idea de que onda No se si tiene que ver con el lore o que Kale y Morgana contra Aatrox Pero hasta luego que esta increíble Y nada gente, hasta que llega la reacción No se que les pareció, para mi, muy buena cinemática Para comenzar la season bien Con bastantes cambios, por cierto Y nada, si les gusta el LoL y eso, la verdad que, esta bastante buena Bueno, no se, comenten que les pareció y nada Espero que les haya gustado el video Un poco, un video un poco diferente, no? Porque siempre reaccionamos a cosas de Minecraft O algunas cosas así Pero bueno, quería traerlo, mi solución y nada Aparte, creo que le voy a meter muchas, muchas horas al LoL esta season Así que nada, espero que les haya gustado mucho el video Y nos vemos en el próximo Hasta otra Hasta otra